Esta mañana se presentó la lista oficial de los jugadores que estarán en los partidos de eliminatoria contra Honduras del 25 y 29 de marzo. Son 23 los llamados, destacados en 3 porteros, 6 defensas, 11 mediocampistas y 3 delanteros. Del fútbol local los convocados son Alex Mendoza, Xavi García, Raúl Renderos, Alex Larín y Jonathan Jiménez, todos de faz. De Santa Tecla, Gerson Mayen, Juan Barahona y Roberto Domínguez. De Águila, Henry Romero y Santos Ortiz. Henry Hernández es el único de Metapan y Oscar Arroyo y Andrés Flores Jaco de Alianza. Jugadores que vienen del exterior, Derby Carrillo, Richard Mengíbar, Darwin Serén, Jaime Alas, Andrés Flores, Pablo Punget, Dustin Corea, Dennis Pineda, Nelson Bonilla y Rafael Burgos. De este llamado se destaca la vuelta de Derby Carrillo y de jugadores que no han tenido actividad por el calendario de sus clubes, como Richard Mengíbar o Pablo Punget, además de dar una postura por el comunicado de Arturo Álvarez. Al único que no trabajé todo este periodo es el caso de Derby, pero tengo muy buenas referencias de Raúl, por lo tanto ya está en actividad él también. El caso de Richard es el que menos actividad ha tenido, porque no ha empezado su campeonato y eso pues justamente lo vamos a hablar y a verlo ya en la realidad cuando estemos en los trabajos. Pero sí ha habido un seguimiento de todos ellos, de lo que han estado realizando. Con el anuncio de él pues diciendo que no quería participar, pues damos por entendido de que no hay una buena voluntad. Sí le voy a ser honesto, no ha habido ninguna comunicación de parte mía hacia él. Hemos tratado de contactarlo para preguntarle los motivos y no ha sido posible. También se anunció la alianza de la Festfood con Grupo Dutris, con la que los aficionados podrán obtener cupones de descuento para las entradas al juego del 25 de marzo. Dichos cupones saldrán desde el viernes 18 al miércoles 23 en el periódico deportivo El Gráfico. Todos los aficionados tendrán ahora una promoción de descuentos a través de cupones, en el cual tienen un valor de 1 dólar, tienen un valor de 2.66, tienen un valor de 3.33 y se podrá optar hasta con un máximo de 3 cupones para poderlos canjear a la hora de poder adquirir su boleto. Maradiaga enfatizó en que quiere ver una selección con mayor actitud y sobre todo el por qué dijo que se jugaría a un estadio vacío en el primer partido. Que ellos están utilizando como arma para levantar el entusiasmo, decir, el partido contra El Salvador se gana con los de gallina. Nosotros tenemos que tener los de avestruz más grandes y más fuerte. Es la camisa nacional, es la actividad que une a un país, es la de la cual todos nos vamos a sentir orgullosos y es la posibilidad que tenemos todos de poder escribir una página totalmente diferente para el fútbol de El Salvador. Que a mí me gustaría ver un escenario como el que tuve en el 80 y en el 85. Otros actores, otros participantes, pero una sola, pero una misma razón, la selección nacional. Yo cuando hice el reto a los jugadores, es justamente también para que el mismo aficionado se dé cuenta, bueno, le vamos a demostrar a este que nosotros sí queremos a la selección. La Azul y Blanco realizará sus entrenos sin acceso a medios de comunicación la próxima semana y los legionarios comenzarán a llegar al país el domingo por la noche. 23 jugadores, entre ellos 10 que militan en el fútbol extranjero, fueron los llamados de Ramón Maradiaga para que desde el próximo 20 de marzo estén concentrados para los juegos de eliminatoria contra Honduras. Para Olimpia 33, Milton Aparicio.